Está muerto ya. Hostia, 98 le he pegado, tío. No le habéis pegado ni una bala ese, cabrón. No, under, under, under y corta, under y corta. Under y corta. Arriba, arriba, en corta. Otro más, en corta, otro. Otro, corta, corta. El de abajo muerto. Tío, es que no entiendo nada, tío. Luego lo quiero ver desde su perspectiva. Vamos, va. Si yo muero, cogerla. All right, all right. Yo meto… Tira alguna mierda, si puedo. Yo meto el smoke. Ole. Ojo, esperad, esperad. ¿Por qué no tengo a Skynclap aquí abajo? Es el notísimo Skynclap. Aquí está bien, yo creo. Hola, ¿no habéis matado a nadie? Han hecho un bye muy bye, eh. Pasó la segunda ronda. Menos 11. Si no estás atacando, se hace stream. ¿Qué hago en la puta hostia? Vamos a hacer la mega táctica. Dame la bomba. Confiar, tiene que salir. Verás. Ir para B, los tres. Y tú fueran conmigo por palas. All right. Vosotros ruseáis a saco. Hostia. All right. Bueno, ahí vale. Somos cebo, somos cebo. Sois carnaza bestial, eh. Ideoban, ideoban. Esa me ha hecho vuestro colega Lerubi, la que os ha preparado, eh. Ah, que ganamos B y vosotros morí. Si plantamos es una win. Fondo a la izquierda, fondo a la izquierda. Selena ha atacado a un compañero. Acaba de meterme el pezón. Está casi muerto, está casi muerto. Le he quitado 70, cabrones. Daré una bala. No, a la derecha de Firebox. Han vuelto a matar. ¿Por qué? What? Ah, hay otro más ahí. ¿Qué es, tío? Han vuelto a matar a uno que era mío. Esmoqueo yo junto. Alguien esmoquece. Vale, yo holdeo aquí arriba. Si no lo sabéis, dejad el humo y lo tiro yo. Hay un tío por medio. Bueno, Vicky. Venga, tiro. Al humo de... Han metido doble molo aquí en rampa, eh. Cuidado. Se dan dos medios. Muerto, corta. Buena. Entramos, entramos. ¿No estáis muertos? No sé dónde. ¿Jungla, no? No lo sé. Uno jungla. What? Cuidado CT, cuidado CT. Voy a plantar. Y corta, y corta. Escaleras. Escaleras AWP. Escaleras prácticamente muerto. Buena. Entramos. Lo que queráis. Lo que queráis es darle. Yo tengo humo. Meto el humo de Tommy. Voy a meter el humo John CT y salgo por arriba. El otro por ahí, Miki. El humo. Toma. Thank you. Flasheo abajo y salimos. Eh, conecto a la WP. Por eso hay que flashear, bro. Una idea. Vale, meto humo corta. Acabamos en A, eh. Cuidado, corta. Me está dando... ¡Arriba! Ventana, ventana. No cobráis por ahí como locos. Joder. Cuidado con el de atrás, el mono de atrás. Nadie, nadie. ¿Dónde? Backside AWP. Backside AWP. Le comeis, le comeis. Y bajo. Bajo a la izquierda. Buena. Cerca, cerca. Buena. En cocina cerca ya tiene que estar. Plante, plante. Tienes el AWP justo a ver. Ha saltado a la cocina, creo. La puerta. O sea, la ventana, pero... El otro cerca, eh. Ay, perdona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdona, loco. No, 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 no. No, chavales. No, chavales, por Dios. Se ha quedado una galil o algo por ahí, ¿no? Y una buena tarde. No, chavales. No, chavales. Como le dan. Meto el humo jungla ahora. Para dentro, para dentro. Vale, tengo jungla anclado, eh. Cuidado arriba. Cuidado, conector. Escaleras, escaleras. Escaleras. Escaleras, sí. Buena. Lleva tiro, lleva tiro. ¿Y mi humo? No, hay ningún humo jungla, eh. No hay ningún humo jungla, eh. CT, CT. Muerto con... Muerto con... Buenas. ¿Pero qué coño y mi humo dónde ha ido? Si soy una vp de puta madre. Si es que no conféis en mí. Un segundo, eh. Voy a tener una M4 fuera, eh. Ume arriba. ¡No! ¡Eh! ¡Rata, rata, rata, rata! ¿Y conector? ¿Uno conector? Aplaseado. A un tiro. Voy, voy. Cuidado por ratas. Cuidado por ratas. Ahí... Hay uno, hay uno ya antes, eh. Me mata, tío. Buah, qué piñe, chaval. Escalera. CT, cuidado, va a salir. Pero cómo me mata. ¿A dónde vais? A través del humo, tío. Nos han matado a los dos, joder. Cerca del humo hay uno, eh. Escalera. Cuidado con... Cuidado con... Bueno, escalera. Dos. Dos. Vamos. ¡Vamos! Muerto. ¡Eh! ¡Uh! Así, así, amigos. Así se juega este videojuego. Thank you, man. Vale. Yo... Voy a piquear el rampa ahí. Párabe, párabe. Vamos, párabe, va. Apagadme. 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 V, 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 V. Vale, vale, vale. ¡Sube, sube, sube! ¡Buena! Buenísimo. ¿Dónde? Eh... Derecha, backside. Derecha, backside. Muerto. Planto. Safe. O sea, parad. Nota, Fred, chaval. Habría que ir... Por... Vámonos. Sí, por as, por as, claro. Venir todos pa' acá. Yo exploto si... Si me meto pa' allá. Vale. Sigue, sigue, sigue. No salgas ahí, eh. No salgas. Chorillo. Tranquilo. To go, to go, to go. Te golpeo, te golpeo, chill. Hombre. No, tío, se lo deceles. Si entras, te busteo. Si entras, boom. Mole este. Moleo yo abajo. Cuidado abajo. No veo, no veo. Tengo jungla pillao. Escalera. Y yo solo anclo jungla, eh. Tiro mojando pa'... Uno jungla. Cuanto CT. Ojo CT, ojo CT, ojo CT. CT, ojo CT. CT, ojo CT. CT, ojo CT, ojo CT. Me regalan en size. Cuidado rampa. Si va en full eco, yo diré. ¿De dónde me matan? Se bustean, se bustean CT. CT. Conector, otro. Tengo rampa, yo. Tocados ya todos, eh. Escalera. CT. CT. Buena. 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 Make sure you put the auto safety first yourself. Cuidado uno. Pusheaba. Side de a uno, drive. En default. Y los otros caminos. Firebox, sí. Muerto escas. Muerto default. Muerto default. Nadie en A, nadie en A. Muerto uno. Te han roto ya, Windows. Te han roto ya, Windows. No te hace nada. Tupi, him. Abajo. Cuidado, ventana. Hay un tío abajo. No sé por qué no lo habéis matado. Se ha matado en conector. Me ha matado casi a A. ¿Ves cómo me ha matado a mí? Hay otro, eh. Muerto uno. Uno Windows. Buena. Muerto ventana. Cuidado con otro. Eh, yo estaba saltando, amigo. Lo escucho, lo escucho en con. No, eh. Side de A. Es que si cruzas para corta te van a matar desde side. Ya. Mierda. Eh, eh, eh. Derecha de ahí. Aguanta. Eh. Es este tío, ¿no? Aguanta, tú aguanta. Uy, va el molo este. ¡Si te lo ha tirado él! ¡Si te lo ha tirado ustedes! Ya, lo sé, lo sé. Porque crees que me van a piquear locos a la vez. ¡Ah! ¡Pero qué coño se van a piquear! Creo que le había dado en la cara. Lo siento. I'm going to do it. Sorry, sorry. ¿Cómo se cierra el puto panel de AMD? Puedo dropear… Ah, no, pero hubiese estado forrado. Sí, yo he peleado también. He ido… He ido full… Full perfil. ¡Dale! ¡Dale para B, chavales! What? ¿En qué momento se ha tirado una? Tío, mi juego está bugueado. Se han medido dos. Dale. Tres, tres veces. Guau, qué piña. Eh, punto. Punto uno. Lo tenéis. Y otro en la izquierda. Corta. ¿Esto está aquí? Tres. ¿Sube? Pero… Tío, ventana. Tartado, eh. Buena idea. ¡Oh! Para que vuelvas. Tío, tío… El spray ese… Me está tocando los cojones, eh. Sí. Sí, es verdad que sí. Y ahora, de repente, el pavo… Y ahora, de repente, el pavo en B… Tomar. Voy a por el de medio, a ver. Eh… Thank you, thank you, thank you. Iki tropea a Akas, cabrón. Si es que no lo dice, tío. He dicho Iki te doy. Me ha hecho mi. Me ha hecho mi. Déjame… Déjame un humo, Iker, por ahí. Anderais, chavales. Thank you. Medio. Voy a bolear con. Y por… Estáis los cuatro en medio, eh. Vale, hay humo en con. Los cuatro en medio quiere decir que te lo tenéis que ganar rápido y entrar para… Sí, sí. Entrar, entrar. Una corta… Joder, el spray. Da igual, hay humo ahora, ya. Cerca de Kona… Está muy puseado, está muy puseado el de corta, está muy puseado. Entramos. Ojo, Django. Ojo arriba. No, pero mirad side, cabrones. Side, side, side. ¡Side! CT, CT. CT. Django. Necesito que lo mate, sí, que no puedo salir, sino me está holdeando a mí el pick. El de CT. Voy. Tiene que estar a la izquierda, creo, Iker. Sí. A la izquierda. O sea, perdón. Tickets. Menos mal que te ha dado. Nooo… Chavales, es que… Ahí no podéis comer al de jungla y hacer… Os habéis metido a jungla con las movidas. Tú, tú, estoy volando. Estoy volando. Salta, salta. Sí, ahora cuando… Voy yo medio. ¡Vamos, eh, Zelen! ¡Son nuestros! Me da medio, eh. Ahí, bro, me tienes que dar a mí la flash y te tiro una pop flash ahí. ¡Dámela, dámela! Vente para aquí atrás. No vengas, no vengas para medio. ¡Under! 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 No, no, déjalo, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Nada, tírala. Haz buen uso de ella. Ahora voy a tirarla. ¡La tiro! ¡Tiro flash ya! ¡Joder! A ver. En banco. Y otro en la derecha. Se mueren. Punto, dos. Hacia banco, otro. Banco, dos. Uno en la esquina más cercana a nosotros. Me punto. Banco, eh. Tío, me cago en su prima. Mitad de vida, dos. Dos. Dos mitad. Dos a mitad de vida, tío. Le he pegado 41, eso. What happened to me? No, no me jodas. Tienes que... Tienes que... Dos piñas. Con Héctor tocado. Con Héctor tocado. Con Héctor tocado. No lo he visto. Entrao, entrao. Ese, ese. Una más. La bomba rampa. Bomba, bomba rampa. Tienes una K. Nada, Lil. ¡Pero! Uno ha tocado. Pero pensaba que estaba vivo mi equipo. LOL. Hermano, que literal, le he pegado dos tiros. Le ha hecho 34. Le han explotado dos piñas en la cara. ¿No ha visto una K en medio? Detrás tuya. Y nos ha muerto, tío. Estoy flipando. Tengo flashes, eh. Celen para rampa. ¡Ah! ¿Qué te duele? Celen, cuéntame. Te tiro a la rampa. Celen, ponte cerca. Que los matas a todos. Ponte cerca, Celen. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pum! Corta, corta. Se comió la flash entera, ¿no? Corta. Cuidado, Celen. Cuidado, Celen. Cuidado, Celen. Cuidado, Celen. Perfecto. Cuidado, Celen. Ok, hemos muerto por gol. En A, eh. En A, en A. Tu izquierda, Erubi. Están entrando inside. Y uno por jungla. Y uno por jungla. Y uno por jungla. Sí, sí, sí. Estás esperando, eh. Jungla. Deleteado. Va a 10 de vida. Y otro inside, Miki. Eh, me mata. Uno CT, otro inside. Sí, uno tocado. ¡Ah! ¡Hue puta! ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Chupachi! Tío, no me lo puedo creer. Se van a quedar los dos toco. Los dos a nada, tan creer. Menos 45 y menos 72. ¿Qué? ¿Entonces? Aguanten, eh. Aguanten. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muerto. Le he hecho uno. ¡Vamos a B, creo! Aca, sacas y armas. Bien, bien, bien. Venga, va. Vamos para B, vamos para B. Hay aquí una BP9, eh. A lo mejor una BP9. ¡Uno con! Mi hermano piquea con, nos lo dice. Está ahí, está ahí. Malos, Miki. ¡Piqueamos! El tiri. Aguantad, aguantad. Tiramos la rampa, aguantad. Dejad de correr. ¿Dónde vais? ¡Van a matar, van a matarse! ¡Van a suicidarse! ¡No, no, 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 no! ¡La dupla del 2000! ¡The two-trust team! Está en UGEN B. Está en UGEN B. Y no hay nadie. Ahí está. Ahí lo tenemos. Venga, tranquilidad. Ya te graba el otro. No, hula. Cocina, cocina. Vale, Sve, chavales. Los dos. Te voy a flasher por arriba, Ui. No puedo, no puedo. Me comen. Cerca de ventanas, cerca de ventanas. No pares, Miki, no pares. Buenísima. Buenísima. Queda el de side. ¡Oh! No, tío. ¿Por qué te vas para atrás? ¿Por qué te vas para atrás? A ver, para ser una eco hemos hecho mucho daño. Sí, pero bueno. Ya, tío, ya, pero... La podríamos haber ganado. Es duro que te ganen así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Un luco, un luco maluco. Pero bueno, es lo que hay. SNTs. No veo medio. ¡Buena! Lo has matado. Cerca de corta, cerca de corta. Mete el molo ya ahí, Zelen. Con, 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 cuida, con, cuida, con. No se te entiende, Iker. 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 1 a 30 de vida, con. Ve a pan limpio, eh. No tengo palas, eh. Ojo, con y underwindow, dos. Escucho palas, creo. Cuidao. No me jodas. No me jodas. Con. Debajo, underwindow. Madre, tío. Buena, Iker. Tómalo, tómalo, tómalo. Tómalo, tómalo. Tómalo, tómalo. Tómalo, tómalo. Aguantad, aguantad. No piquéis. No le piquéis, no le piquéis. Puede venir, Tere. ¿Dónde tienes la bomba? Corta. Solos no, solos no. Buena, Erudy. Menos mal, Dios mío. El de 30 de vida. Menos mal que este nos gana la ronda todos. Gente, top mid. Voy a molear rampa. Esperen que no me puedan salir de arriba y matar al bro, porfa. ¿Qué ataque? Yo te tengo corta. Vale. No, no, no. Que no me puedan salir y matar, bro. Fíjate. No veo, un sec. Puede ser una... Ah, vaya mierda, bueno. Gente, mira, ahí parece. Otro gol, otro gol izquierda. Es que no te lo puedo mirar, bro. No, ya, ya. Esa no flashea. Bueno, sí. Esto sí. Buena. Con, con, con. ¿Se ha comido la nada entonces? Con, con a la derecha. No, Celen, tú no vayas. Celen, tú no tienes que ir, bro. Tú mira a la... Mira a su último. Se lo cura. Vale, vale. Tengo la idea, tengo la idea. Yo soy el que piquea con, bro. Que desde tiques con el away, pero... Perdón, perdón. Pensaba que quedábamos menos. No sé si hay under o... O tele. Abs, abs. En ventana. Yo tengo lo que no salga, Miki. Tú solo si salta. No mueras, Miki. No mueras. No me lo creo, bro. Se me queda parado. Se me queda parado. Eh... Tendrá quedado ahí el tío que... Que si que no... Que si que no... Que si que no... Que lleva el chaval ese. Ese va flying, va flying. Va... Omega flying. Hay veces que veo partidas de esas y digo... Y mi hermano tirando una nada en el spawn, ¿sabes? O sea, en plan... Es que luego... Es que luego lo... Lo veo en el... En el modo cine y digo... Si es que... Pocas se han hecho, ¿sabes? O sea, es que yo... Cuidado, B. Bueno, bueno. Flasheo, flasheo. Ah, Dios, que... El último es rata. El último es rata. Creo que he matado ya uno, bro. Pero bueno, ¿qué dices, Miki, tío? No vayáis a por él. Que no hace falta. ¿Dónde vais? Solo estoy mirando la salida. O sea, sí. Igual que los otros solo están mirando corta. El otro solo se va por abajo porque también... Yo tengo la salida de ratas de este lado. Pero ahí vendió A ahora. Coño que alguien mire la otra salida. O tele. Abridos. Eh, ratas. Ratas. Yo paso ya. Es que esto ya lo tiene. Sí, sí, sí. Hombre, si lo tenía yo bien puesto todo. Es que no confía, eh. Pero si entra para... No, está todo bien puesto. Paso de... Paso de decir las cosas porque las digo y da igual. No me hacen caso, así que ya. Es que es mejor... Si es que no me entienden. Claro que no te entendemos, porque sabemos jugar, hijo de puta. Shut the fuck up. ¿Qué satafaka ni satafaka? ¡Uno mientras Telen! Sí, Dios. Me cago en los muertos. No le entiendo. Es que no se te entiende, Telen. No te entiendo. No sé qué dices. Estás hablando, cabrón. Te estoy caleando todo. Y tú ahí... Joder, pinche, tío. Es imposible. No puedo jugar. Lo estás escuchando. No le hace nada a eso. ¿Pero qué es eso? Está en línea. Se pone nervioso. No sabe a cuál disparar. Tienes todas las razones. Eh, fuga a flash. Nadie rampa. Voy a apoyar yo. Telen, tú mira rampa ahí arriba, bro, si puedes. Eh, uno palas, uno palas. Cuidado. He tirado fuego, pero... Está ahí. Eh, meten humo para cruzar. Corta. Tío, no se muere. Cerca de con. Entran con. Qué susto, tío. El de con. Uepa, vamos, chaval. Le va fuerte. Uno a diez. Es que no me da la info. El frag no me da la info. Se ha arreglado. Buena. Mira qué se ha dicho, se ha dicho. Jongla. Están B, están B, están B plantando. Pero creía que me lo miraba. Dos en B, dos en B. A vente. A vente, mira. ¡Idiós! Toma. Agachao, agachao, tío. Corta ya, corta ya, un loco. De ahí no sale nadie, eh. Buenísima, buenísima. Corta, corta otro. No veo una putísima mierda. Ya, mil flashes aquí. Zelen, tú quédate ahí. Confía en mí. Así, así, así. Solo mira palas. ¡Una entra por gol! Jongla, Jongla. Y escalera. ¡Aquí para la hostia con la P2000 en Zelen! ¡Muerto Zelen! Jongla, Jongla. Jongla, Jongla. Jongla, Jongla. Jongla, Jongla. Jongla, Jongla. ¡Qué doble lo que ya! ¡Jongla, Jongla! Jongla, Jongla. Uy, 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 uy. Dale, dale, tú. ¡Oh, si está en B! Bueno, Miki. Haciendo absoluto y mozín. Eres un crack, Miki. ¡Eres un crack, Miki! De no ser nada. ¡Oh, nos va a ganar 67-3! Atentos a 33. ¡Entra, entra Zelen! Está dentro de Kohl. La va a ganar el ABP, atentos, eh. Buah. ¿Qué haces, cabrón? Madre mía. Hago como que me voy, para que parezca que tú no estás ahí. ¡Muera! Él se pensaba que yo me iba. Me ha matado el tobillo. I don't have utility, eh, Frank. Chavales, no se pierde una más, no se pierde una más, va. Palos, gente. Uno muerto. Nada, medio. Voy. Me ha matado, me ha matado. Hostia, tío. Me comen, eh. Estoy muerto, eh. Pasa, arriba, muerto. No, no, no. Está, está. ¿Otro rampa? ¿Rampa, rampa? ¿Me abro contigo? Estoy muerto. Sí, sí, puede ser. ¡Buena! ¡Buena, vamos! Ah, hicieron ratillas. Se cree que el yo nace ayer. ¡Hombre, por favor! ¡Ves el punto fuerte! Nadie... No veo en medio, tío. Me cago en mí. ¡Tos mid, dos mid! Van a hacer... Van a hacer... Cuidado, corta. Mucha gente, tos mid. Sí, sí, están luceando, eh. Dos... Cuidado, Viker. Gente ante el con, eh. Cuidado, flashes llenar. Valeo, ratas. Hay unos ratas. Hostia. ¡Me come! Hay que entrar por con. Me ha entrado por con. Está dentro de con. Adiós de vida en silla. ¡Vamos! Vamos. Cuidado, flashes a. Entran, eh. Medio también, eh. Arriba, cuidado, arriba. Arriba. No entran. No entran por rampa, Celent. Aquí hay una mucha ripple. Arriba, uno ya, arriba, uno ya. Madre mía. Uno entra en rampa. Valeo, arriba. Tengo yo palacio, si salen. Hostia, que tengo una gala buena, eso. En sandwich, creo. Sí, 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 sí. Están dentro. Otro entra muerto. Recargo. Cuidado palas. Me mata palas, tío. Menos 13. Uno muerto, hay otro más en rampa. Palas, tocamos. Buena. Última rampa. Rampa, eh. ¿Al palacio? Punto, punto. Buena. Muy buena, chavales. Muy buena, muy buena. Puncha, puncha. Pere, 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 pere. Estamos, chavales. No está el Iker. No, en un 14-14. No, Iker. No, Iker, no, lo jodas. No, lo demás me da igual en un 14-14. Solo quería regalar un no-me cago en el full-time blake de... No me lo creo. Perfecta en el CS. Sí, sí, sí. Un poco más, pero sí. Cuidado palas, Lugo. ¿Tampoco? ¡Ojo B! ¡Ojo B! ¡Saben el weak spot! ¡Lo saben, Miki! ¡Es tu momento! Voy, voy pa' allá. ¡Es tu momento, Miki! ¡Ahí está! Flachón estuvo. Deideado. Moleado. Banco. ¡Uno planta! Me mata, pero salir conmigo. 32 en 4 y uno en ups. En ups otro. El RB este va, el RB. ¡Los ves en ups! ¡Arriba en ups! ¡Fuera! ¡Fuera de ups, el RB! Apps tocao. 70 menos. Yo diría que los dos, ¿no? Ahí está. 70 menos. Está 30 ese, eh. Pero WTF. ¿O es eso? O sea, como no tienes que ir, bro. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Aaaaah. Bueno. Pues no tengo que ir porque no tengo dinero, Iker. Me meten humo medio. No sale medio. Dos. ¡Uno rampa, Zelen! ¡Porta! Uno por abajo. Me voy, me voy para allá. Vete para atrás, Iker, para B. Tengo una rampa. O sea, ratas. Yo tengo window. Uno, window. What? Tocado. ¿Y ese es molo? Pues me lo tiran de conector a mí. Entra con. Vale. ¡Cuidado! Le he pegado arriba, está arriba. Muerto. Dos con, dos con. Otro muerto, otro más con. Otro más, otro más. Tenemos boba. Venid para acá. Venid para atrás, venid para atrás. Cuidado, Korn, no piqueis, por favor. Tío. No, está fea, joder. Kalea. O sea, habrá kalea, no se lo escucha el pobre. Cinco, por silencio. Voy a mirar Iniesta. Se ha tirado medio. Korn. Ay, ay, ay. Ay, Miki. Vete para atrás. ¡No! ¿Cómo eras, tío? Casi muerto, eh. Casi muerto. ¿Vale? ¿Ese era el tuyo, Miki? Menos 30, menos 30 el otro. Vale. Lo has visto. ¿Dónde? Izquierda. Buena, buenísima, tío. Buenísima. Dios mío. Os lo digo todas las partidas. Lo que habéis hecho esta última ronda, lo hacéis siempre, en todas las rondas. Sí, sí, sí. ¿A mí me veis alguna vez pushear? Yo es que sé, ¿no? ¡No, no hay! ¡Señoría! No me estoy... No hay más preguntas. No estoy por aludido, pero... ¡Sí, hola, hola! Pero, Miki, la verdad que, joder... Y le suben, tío. Me gustan la puta vida. Te han subido, ¿no, Miki? Venga. ¡Volvemos, volvemos! Me han dado una boreal. ¡Volabureles del pollo! Completamente increíble. ¡Qué pedazo de putísimo buce!